Hola, buenas noches, buenas noches, el día de hoy les traigo un presupuesto de PC Gamer de gama media en base a un procesador de Intel Como procesador tenemos al Intel Core i5 de Mobile 400F, 6 núcleos, 6 kilos, suficiente poder y suficiente potencia para poder abrir juegos, tener tareas abiertas, por ejemplo programas de diseño y todo lo que requieran Como placa base vamos a tener a la TUF Z390 Plus Gaming, soporta 64 GB de memoria, RAM a 4266, es bastante potencia, es suficiente frecuencia también para poder jugar, para tener programas abiertos en multitarea y también aprovechar lo que viene siendo la productividad Para nuestra tarjeta de video tenemos a la poderosa RTX 2060 Super de 8 GB de VRAM de la marca de ASUS en su versión ROG STRIX Es una gran tarjeta, tiene un buen precio por ahora y estén seguros de que van a poder sacar el mayor provecho a sus gráficos, poder configurarlos en resoluciones altas, épicas, incluso a resoluciones ultra Para nuestra memoria RAM vamos a utilizar 16 GB de la marca Kingston en su versión HyperX Fury RGB Son módulos DDR4 a una frecuencia de 3200 MHz y suficiente frecuencia, suficiente velocidad de procesado para poder tener muchas ventanas abiertas, incluyendo el Google Chrome Para aprovechar todo su potencial, toda la frecuencia, ya que 8 GB en el mundo del PC Gaming como para la multitarea ya no es suficiente Así que ya lo saben Guanacos, siempre tener en cuenta 16 GB de RAM como base para sus próximas compras o para sus futuras actualizaciones Como SSD tenemos una NVMe M.2 de la marca Samsung de 512 GB de almacenamiento Siempre voy a recomendarles usar este tipo de memorias, ¿por qué? Porque tienen mejores velocidades para abrir los programas, para iniciar el sistema operativo Entonces en esta gama media intenten, o bueno, eviten a lo posible comprar SSDs que sean de formato SATA A lo que me refiero es que son estas barritas negras A lo que quiero llegar es que es un ensamble y un presupuesto de gama media Entonces tenemos cierto presupuesto de más, o sea sobrado, para adquirir este tipo de memorias Como disco duro tenemos una unidad de la marca Toshiba de 2 TB de almacenamiento ¿Para qué? Sabemos que podemos grabar nuestros gameplays, sabemos que podemos grabar archivos super pesados Y también podemos requerir más juegos, entonces podemos almacenarlos en esta memoria Recuerden que siempre hago este tipo de presupuestos y de ensambles, ¿para qué? Para que puedan actualizar a futuro y no tengan que gastar dinero de más No puedo argumentar nada ante esa lógica Pues bien guanaquitos, tenemos nuestra fuente de poder de la marca Corisair Un modelo CX750M, 700W certificación 80 Plus Bronze Que nos va a permitir poder iniciar nuestro equipo sin ningún problema Recuerden que siempre tenemos que estar medio sobrados O bueno, tener potencia de más para que en el futuro podamos tener mejores placas, mejores gráficas Y así evitar cuelgues, que se congele o que nos dé algún tipo de error al iniciar nuestro equipo Vean el ejemplo para que no les pase a ustedes guanacos Pues bien guanaquitos, casi llegamos a la parte final Tenemos a nuestros case Puede ser la Matrix 70 tradicional en los videos O este nuevo modelo Que es de MSI MPG El modelo se los dejo en la pantalla porque no me sé el nombre completo Entonces, ambos gabinetes son amplios, tienen filtros de polvo, tienen RGB En el de MSI van a estar viendo imágenes que en la parte superior e inferior Tiene los LEDs RGB Entonces, ya depende totalmente de ustedes Pero, podrás recomendar más el de MSI Cuestan prácticamente lo mismo Entonces, ya es decisión de cada uno de ustedes cuál elegir Algo tradicional que está bien O algo nuevo que puede llegar a sorprendernos Pues bien guanaquitos, los precios son estos El procesador 211 dólares Nuestra placa base 220 La RAM 120 dólares Nuestro disco duro 65 La tarjeta gráfica 625 dólares Nuestros case, cualquiera vale 120 dólares Nuestra fuente de poder 98 dólares Y nuestra SSD dando 190 dólares Teniendo un precio total de 1649 dólares Lo que al cambio es 11494 bolivianos Recuerden que siempre pienso en ustedes Para que los componentes puedan actualizarse De aquí a 3 a 5 años, incluso 10 años Y eso fue todo por el video de hoy Muchas me pidieron que haga más antes el video de la gama media Este es de Intel, es el primero Falta el de AMD Y también muchas personas me han dicho en los comentarios De que los videos les gustan Que les atraen Que pueda ayudarlos Que pueda asesorarlos Incluso en algunos casos Yo estoy bastante feliz y satisfecho con eso Porque los videos son de su gusto Son quizá las partes y los componentes Que ustedes necesiten para su futura computadora Entonces, si tienen a alguien que necesita alguna computadora Que necesite información Pues pueden ver los videos Les voy a dejar etiquetas en cada uno de estos Por ejemplo, ahorita va a aparecer uno en la parte derecha Entonces pueden ir a verlos Y recuerden, si les gustó este video Pueden suscribirse Pueden activar la campanita Pueden darle like Comentar y compartir Y si quieren el presupuesto Ensamble con un procesador AMD Pues déjenme en los comentarios Eso es todo por el día de hoy Los vemos en un siguiente video Yo soy el Guanaco Chau 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 Gracias.